Muchachos, ¿qué tal? Y tocamos este tema Y ahora, vamos todos a bailar Zapateadito, pero bien sabrosito Al llegar la noche, que me encuentro solo Vago por la casa, como una sombra Abre la ventana, y miro hacia el cielo Entonces le digo, no te tengo miedo Soledad, soledad Y ahora todos, haciendo el pasito de la marcha Ven a bailar y ven a gozar Con los cantantes vas a disfrutar Ay, Soledad, la novia mía, compañera fiel Anthony Chávez, suena ese acordeón Pero con... Los cantantes Con fuego y candela Hace mucho tiempo, eres tú mi amiga Compartes mi lecho y hasta mi comida Si voy por la calle, tú vas a mi lado A tu presencia ya me he acostumbrado Soledad, soledad Soledad, 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 soledad Y ahora con el pasito del dolor de cintura Y ahora con el pasito del dolor de cintura Los cantantes Ven a bailar y ven a gozar Con los cantantes vas a disfrutar Y nos vamos bailando Con las palmas arriba Hey, 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 hey Aplausos